Hola, ¿cómo están? Este es un mensaje para ti, que eres estudiante de pregrado y estás en último semestre de ingeniería, administración, psicología, trabajo social, educación. Tenemos una maravillosa noticia. Recientemente el Ministerio de Educación nos ha aprobado la renovación del registro calificado de la maestría en Gerencia Social a tres semestres, 40 créditos. Y tú te preguntas, ¿y cómo esto tiene que ver en mi vida? Nosotros tenemos una propuesta muy importante para ti. Recuerda que en el último semestre ustedes pueden escoger un coterminal o un diplomado como opción de grado. Tenemos dos diplomados, un diplomado en Gerencia Social y un diplomado en Contratación Pública. En la medida que tú hagas este como coterminal, vamos a homologar los ocho créditos y pasarías en un semestre, más cuatro créditos que vas a pagar, a completar la especialización en Gerencia Social en solo un semestre más. Y en un semestre más estarías concluyendo la maestría en Gerencia Social. Esto es, Uniminuto te ofrece en un año dos posgrados. La especialización en Gerencia Social y la maestría en Gerencia Social para ti que eres estudiante de la misma universidad. Y queremos celebrar con todos los demás colaboradores también la posibilidad de ofrecer a nivel nacional este posgrado tan importante tanto de especialización como maestría. Esperamos y animen para que compartan con nosotros la posibilidad de generar transformación social a través de las políticas públicas, programas sociales y el empoderamiento de la ciudadanía. Muchas gracias a todos.